bendiciones mis amados hermanos siempre pues es un gusto poder saludarles por este medio y recordarles que hoy nuestro tema que nos atañe pues es el tema doctrinal y pues leyendo la palabra estudiando y ahí meditando en algunas cosas me doy cuenta que dentro de la preparación que tiene la iglesia para el encuentro con el señor una de las facetas de esa preparación es la preparación doctrinal así lo dice la segunda carta del apóstol pablo a timoteo en su capítulo número 4 dice hermano que pues hay una preparación doctrinal y creo yo que eso es muy muy necesario que nosotros estemos preparados porque en este tiempo final vienen muchos vientos de doctrina y para no ser arrastrado por no ser desviado para no ser llevado de un lugar para otro por esos vientos de doctrina es necesario que nosotros podamos estar bien cimentados así que la preparación doctrinal es parte de lo que la iglesia en novia la esposa del cordero necesita para poder pues ser parte también valga la redundancia de lo que son las bodas del cordero así que señor nos ayude señor nos auxilie para trasladar el mensaje de una manera adecuada y que usted pueda tener un receptor también de esa administración ok hagamos una oración y supliquemos al padre que él nos pueda bendecir padre en el nombre de jesús estamos delante de ti con mucha gratitud en nuestro corazón papito por todas las bendiciones que tú siempre derramas en nuestra vida hoy venimos a pedirte a suplicarte papá por amor a tu nombre manifiestate grandemente gloríficate grandemente obra señor de manera grande y especial necesitamos señor que tú señor hagas una obra especial en cada una de nuestras vidas señor te lo suplicamos te lo pedimos papito por favor señor haz tú señor lo que has propuesto hacer en cada corazón a través de tu palabra y permite señor que esta palabra señor venga a ministrar el corazón de tu pueblo en el nombre de jesús gracias amén y amén bueno mis amados hermanos algo que creo que es muy muy importante es el hecho de que pues tenemos un dios polifacético es es dios y es pero es polifacético es decir sus sus facetas son son muchas son extraordinarias y creo que pues cada uno de nosotros necesitamos suplicarle al señor pedirle al señor que él obre en cada uno de nuestros corazones así que cuando nosotros vemos la grandeza de este dios pues que que nosotros tenemos vemos que dentro de sus muchas facetas hermano está precisamente el hecho de que él es un creador y claro que hay muchas maneras de dar testimonio de que él es creador la misma palabra del señor dice que en el libro de romanos capítulo 1 verdad que cuando las personas dan más honra a la criatura que al creador dios los puede entregar a mentes reprobadas dios los puede entregar a una conciencia cauterizada dios lo puede entregar hermano a condiciones tremendas prácticamente hermano pues es un juicio de parte del señor cuando lo rechazamos a él como creador y honramos más a la criatura a la criatura que al creador ahora cuando nosotros vemos una de las creaciones de dios y de alguna manera podríamos decir su obra maestra es la humanidad es el hombre mismo eso es impresionante hermano saber verdad que que el salmista le decía al señor no desampares la obra de tus manos cuando vemos hermano como fue creado como fue hecho el hombre es algo tremendo y es que digo esto hermano porque usted ve en el principio dios primero creo las digamos ordenó todas las cosas en la tierra hermano y por último lo último que hizo fue al hombre es decir que será su obra su obra maestra ahora hace algún tiempo atrás tuve la oportunidad de visitar un museo del cuerpo humano pero pero no un museo creado este como decirlo con piezas falsas de del cuerpo humano sino que con piezas reales del cuerpo humano que personas pues donaron hermano para para en el momento que murieran con el propósito de que de que este museo se pudiera se pudieran exponer ahí muchas muchas cosas y entonces cuando cuando uno va viendo cómo cómo es el funcionamiento del cuerpo del cuerpo fíjese estoy hablando solamente del cuerpo es es algo impresionante hermano ver cómo cómo todas las cosas fueron creadas en un perfecto orden hermano y todo trabaja como una ni siquiera podríamos decir como una máquina porque las máquinas pues al final hermano es 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 una creación del hombre sino que sino que una creación divina no podía hermano a ver no podía ser el hombre producto de una evolución sino que tenía que ser la mano divina la mano poderosa la mano la más gran mano del señor que hizo esta obra ahora yo me quedé impresionado porque ahí le presentan cortes internos de cómo está nuestro cuerpo y cuál es el funcionamiento de nuestro cuerpo ahora imagínese usted si a mí me impresionó lo que dios dice que es del lo lo de menor importancia que es el cuerpo ahora se imagina usted cómo hermano será el alma y cómo será el espíritu entonces cuando empezamos a pensar en esto y dios mío digo yo hermano si esto si el cuerpo es así cómo será el funcionamiento del alma que no es algo tangible cómo es que hermano cómo cómo encajará una cosa con otra y bueno todo lo que nosotros conocemos ahora quizás quizás una de las cosas que primariamente tenemos que entender es que nosotros somos seres tripartitos es decir que tenemos tres partes tenemos un espíritu un alma y un cuerpo y que pues cada una de las partes de nuestro ser tiene una función también específica y tiene partes que componen cada una cada una de esas tres áreas de nuestro ser algo que es es importante saber que hermano lo 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 primordial en nosotros es el espíritu el espíritu se se da a conocer a través del alma se o se manifiesta a través del alma hermano pero que habita un cuerpo habita un cuerpo realmente nosotros no somos un cuerpo que tenemos espíritu y alma sino somos un espíritu hermano que se manifiesta a través del alma y que pues habita en un cuerpo eso sería lo primordial creo yo saber con respecto a este tema que yo quisiera abordar con ustedes entonces somos tripartitos ahora veamos aquí a algunos pasajes de la escritura que confirman eso el primeramente este primer libro de tesalonicense su carta capítulo 5 versículo 23 y dice y que el mismo dios de paz o santifique por completo y que todo vuestro ser espíritu alma y cuerpo sea preservado irreprensible para la venida de nuestro señor jesucristo es decir que no voy a enfatizar hermano a todo el versículo sino solamente quiero hacer énfasis aquí a la importancia que tiene entonces que nosotros somos tripartitos tenemos espíritu alma y cuerpo y este precisamente es el orden hermano que está establecido aquí en la en la palabra del señor hermano y que nosotros lo debemos de respetar primariamente el espíritu número uno el alma número dos y el cuerpo número tres y ese es el orden que dios establece todo vuestro ser recuérdese que siempre hemos enseñado que cuando las en la biblia hay un orden es porque dios está está enseñando en los hermanos que ese es el orden que debe de existir verdad y que el orden de los factores en la biblia si altera el producto en la multiplicación y en la suma no altera el producto pero en el caso de la del de la palabra del señor si se altera el producto cuando se cambia el orden por eso hermano nosotros tenemos que ser ser guiados por nuestro espíritu que a su vez es guiado por el espíritu de dios este va a dar órdenes al alma y al final el que cumple las órdenes será el cuerpo entonces estas tres partes hermanos son son primordiales verdad entonces como decía hermano nosotros somos un espíritu que se expresa a través del alma y que habita un cuerpo verdad y que definitivamente pues el señor tiene su centro de atención hoy en día hermano y esto tenemos que enfatizarlo hoy en día el centro de atención de dios hermano para el hombre es el alma es decir que el alma es donde dios está trabajando porque digo el alma porque en el que es cristiano en el que ya nació de nuevo en el hijo de dios hermano su espíritu su espíritu ya tiene vida su cuerpo va a ser transformado en el arrebatamiento pero su alma es la que dios está trabajando hoy en día este es el centro aquí es donde dios está centrando toda su atención en el alma así que es muy importante que nosotros también le demos esa esa relevancia a nuestra alma y que le demos la importancia para que venga una una verdadera restauración ok pero avancemos hermano avancemos aquí dios no está excluyendo lo demás solamente está centrando que ese es el tiempo de la restauración del alma ahora veamos aquí hermano dice primer corintios capítulo 6 verso 19 no sabéis que vuestro cuerpo es templo del espíritu santo que está en vosotros el cual tenéis de dios y que no sois vuestros entonces el cuerpo es la parte externa hermano en la que habita el lo que se conoce como el hombre interior generalmente hermano y esto es lamentable que la mayoría de personas atienden demasiado su cuerpo se preocupan hermano de alimentarlo de cubrirlo de todo verdad de ejercitarlo de todo y lamentablemente se olvidan hermano que lo más importante es el espíritu si así como atendemos a nuestro cuerpo atendiéramos a nuestro espíritu otra cosa sería hermano gracias a dios por aquellos que ya han entendido esta esta situación y que paulatinamente han ido hermano trabajando en su espíritu en su alma y pues dejando el cuerpo no 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 relegado no olvidado sino que en la dimensión correcta verdad pues si hay que atenderlo pero no más de lo necesario hoy inclusive las personas para tener un cuerpo esbelto hacen cualquier tipo de cosas se hacen operaciones hermano este en muchas partes del cuerpo con el propósito de mostrar un cuerpo hermano esbelto un cuerpo atractivo verdad pero son son operaciones de tipo estético pero que pero que eso pues hermano este si así atendiéramos el espíritu y el alma yo le aseguro que otra otra cosa sería para nosotros verdad recuerde que la misma palabra del señor dice que el que ama su vida la pierde y el que y el que la borrece hermano en este mundo entonces la conservara entonces creo que pues en nuestro cuerpo tenemos que entender que es el templo y morada del espíritu santo mire lo que dice proverbio 18 14 el espíritu del hombre puede soportar su enfermedad pero el espíritu quebrantado quien lo puede sobrellevar entonces el espíritu el espíritu del hombre es la parte ahorita no estamos hablando del espíritu santo estamos hablando de que nosotros como personas de todas las personas tenemos tres partes espíritu alma y cuerpo ya citamos el cuerpo que es templo y morada del espíritu ahora estamos citando aquí el espíritu hermano a propósito dejamos el alma de último porque el espíritu es la parte mediante la cual nosotros nos comunicamos con dios por eso es que una persona que no es nacida de nuevo hermano es una persona que no puede tener comunicación con dios él puede hacer esfuerzos hermano él puede hacer esfuerzos para para comunicarse pero siempre va a ser van a ser esfuerzos puramente humanos porque lo 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 establecido por la misma palabra del señor es hermano que a través de nuestro espíritu nosotros nos relacionamos con dios nuestro espíritu nos relaciona con dios nuestro espíritu se comunica con el espíritu santo y luego así nos presentamos delante de dios así que entonces el cuerpo es el templo y morada del espíritu santo y nuestro y nuestro espíritu hermano es la parte con la que nos comunicamos con dios marcos capítulo número 8 versículo número 36 pues de qué le sirve a un hombre ganar el mundo entero y perder su alma hermano el alma el alma está básicamente compuesta de tres partes fíjese que hermano por eso es que tenemos que esforzarnos por por ganar nuestra alma y no por perderla como aquí dice verdad en nuestra alma es la forma como se expresa nuestro espíritu por eso es que nuestra alma hermano tiene una voluntad que es la parte interna que es con la cual nosotros tomamos decisiones con la voluntad decimos voy a hacer esto voy a comer aquello voy a ir a tal lugar voy a comprar tal cosa hermano nuestra alma es la que nos comunica a nosotros a nosotros con perdón nuestra voluntad es la que nos hace que nosotros tomemos las decisiones tomemos las decisiones tomemos las decisiones todas nuestras decisiones hermano se toman en la voluntad que es parte del alma por el otro lado hermano tenemos tenemos el intelecto o la mente verdad que la mente es la que es la parte del alma que recibe procesa hermano toda la información ya sea de experiencias negativas o positivas entonces eso hermano está en nuestra mente nuestra mente es esa es esa esa es como disco duro es el lugar donde se guarda donde se procesa verdad y ahí está toda la información nuestra hermano inclusive de cosas ni siquiera voy a decir desde el momento que nacimos sino que guarda información hermano desde que fuimos engendrados la mente es tremenda entonces entonces esa sería esa sería la segunda parte de nuestra de nuestra alma y la tercera pues que serían nuestras emociones hermano las emociones nos permiten expresarnos como lo que nosotros somos verdad pues a veces estamos contentos a veces estamos tristes hermano todas todas todo eso hermano pues está está contemplado en lo que son las emociones y entonces esas son las tres partes básicas la voluntad con la que se toma decisiones la mente o intelecto que es la parte donde está guardada y se procesa toda la información y luego las emociones que es como nosotros nos expresamos ok entonces veamos veamos aquí cuál es el orden divino que debería de tener un hijo de dios entonces número uno el espíritu es como que fuera un rey el espíritu es el rey el rey que debe de gobernar nuestra el rey lo que hace es gobernar verdad en nuestra nuestro todo nuestro ser el alma viene a convertirse en una especie de mayordomo es delegado para hacer ciertas cosas verdad hermano y luego nuestro cuerpo vendía a ser el siervo yo creo que si nosotros nos mantenemos en este orden va a ser una tremenda bendición porque porque fíjese hermano que el espíritu de dios digamos voy a hacer aquí una especie de nube solo para decir hermano aquí aquí está dios entonces el espíritu de dios hermano se comunica con con nuestro espíritu para que nuestro aquí aquí voy a poner el espíritu de dios va espíritu de dios se comunica con nuestro espíritu para dar órdenes pero cuando esto esto o está muerto hermano o o no se le no se le da la la importancia entonces que lo que pasa que el alma gobierna por sí mismo no es que entonces entonces el espíritu santo en lugar de hacer esto va ya no no sino que aquí se va a venir al alma no sino que lo que va a suceder hermano es que el alma va a gobernar por sí misma y el alma pues hermano hay que necesita realmente ser restaurada entonces por eso es que es necesario que realmente nosotros hermanos seamos gobernados por nuestro espíritu a través de la dirección de la guía del espíritu santo y que así venga después al alma porque esto ya manche aquí todo verdad y no sé si voy a poder borrar tanto ahora vamos a ver tal vez si vamos a ver qué tanto podemos borrar aquí m un minutito a ver si lo podemos borrar sí ok entonces nuestro espíritu voy a poner aquí la la nubecita que le había puesto verdad aquí está dios solo para poner entonces recibe a través del espíritu de dios hermano espíritu santo lo voy a poner y luego nuestro espíritu a nuestra alma y nuestra alma pues a nuestro cuerpo verdad hermano y entonces ese es el orden que debe de estar establecido ok avancemos mire lo que dice santiago capítulo 1 versículo número 21 por lo cual desechando toda inmundicia todo resto de malicia recibir con humildad la palabra implantada que es poderosa para salvar hermano para salvar nuestras almas entonces esta palabra aquí salvar es muy importante pero no no es la salvación de vida eterna sino que sino que aquí hermano porque la salvación la da creer en cristo la vida es si creer es en tu corazón y confesar es con tu boca entonces serás salvo entonces aquí habla de que la palabra hermano la palabra implantada en nuestros corazones es poderosa para salvar nuestra alma pero esta salvación es una restauración aquí de lo que se está hablando de una restauración entonces a través de la misma palabra del señor el señor nos va restaurando día con día hermano y por eso tenemos que tener la humildad para poder recibir esa administración que viene de parte del señor esa administración que viene a través de la palabra esa administración que viene de parte de de parte de del señor ministrada en la palabra entonces es importante que nosotros seamos humildes para recibir esa esa palabra ok mire la primera vez que en la escritura aparece la palabra alma es en génesis precisamente capítulo 2 versículo 7 aquí le puse la versión textual entonces ya ve el ojín modeló al hombre de la tierra roja e insufló en sus narices aliento de vida y el hombre llegó a llegó a ser por favor note esto llegó a ser llegó a ser un alma viviente llegó a ser un alma viviente entonces aquí cuando el señor dio el espíritu cuando llegó el espíritu entonces digámoslo así en el choque del del espíritu con el cuerpo ahí aparece el alma y esa es la primera vez hermano que nosotros vemos que aparece en la escritura la palabra alma verdad y y y pues hermano aquí cuando hablamos de alma se refiere a un estado anímico creado por dios verdad pero que definitivamente cuando el hombre cayó después de esto pues fue alterado ese estado anímico pero pero realmente hermano el alma el alma fue 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 creada por el señor en el momento en este caso particular en el momento que el hombre hermano recibió el espíritu de vida ok entonces el tema que yo quiero hablar con ustedes es el alma recuérdese que el alma hermano al final de cuentas es el botín que el enemigo persigue porque la biblia dice si usted se recordará cuando abraham se encontró con milquisedec antes de que milquisedec se presentara ya se había presentado el rey de sodoma y el rey de sodoma en ese caso representa al diablo y entonces le dice el 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 rey de sodoma abraham quédate con los bienes y dame a mí las almas entonces el diablo hermano persigue las almas eso es lo que él busca es el es el botín detrás de lo que él va pero que el señor guarde nuestra alma verdad y el alma de aquellos que están que son parte de nuestra familia también veamos aquí hermano este lo que es la la palabra que se utiliza en en el hebreo para para hablar del alma es la palabra nefesh y esa palabra nefesh significa criatura animal de vitalidad dice usado muy ampliamente en el sentido de en sentido literal acomodado figuradamente corporal o mental y ya vienen aquí todos los conceptos aliento alma anhelar animal ánimo antojo apetito cadáver contentamiento corazón cordial cuerpo desear deseo esclavo estómago gusto nombre hombre perdón interior íntimo lujuria matar mente voluntad perdón muerte muerto persona querer ser vida voluntad entonces aquí yo le marqué hermano alma mente voluntad verdad que son de alguna manera las partes de nuestro ser habla también de contentamiento aquí eso quiere decir hermano que habla de emociones entonces aquí prácticamente en esta palabra nefesh están compleja están comprendidas las las tres partes del alma verdad que ya las mencionamos verdad que número uno vendría a ser voluntad para dejarlas bien claras número dos vendría a ser mente o intelecto va y número número tres que vendría a ser las emociones las emociones entonces esto sería para la palabra que se utiliza hermano en el idioma griego esta palabra aparece muchas muchas veces en el antiguo testamento y básicamente cuando uno busca también hermano pues significa algo que tiene vida así en otros diccionarios algo que tiene vida y se aplica tanto a los hombres como a los seres vivos a los seres vivientes se recuerda ese hermano que los animales también tienen alma lo que no tienen los animales es espíritu aunque la biblia habla del espíritu de la de los animales pero refiriendo al soplo de vida no un espíritu como el nuestro que se comunica con dios por eso es que todo lo que respira alaba al señor pero los que adoran al señor solamente son los hijos de dios ok así que que el señor nos ayude verdad bueno esta palabra hermano que aquí se traduce es la palabra que se utiliza en el idioma griego para hablar de alma es decir en el idioma hebreo es nefesh en el idioma griego es suche suche verdad y esto significa aliento sin también se conoce como espíritu aunque para el espíritu hay otra palabra ahí hermano dice así extinguido de que es el alma racional e inmortal es mera vitalidad estos términos se corresponden ok persona ser ser vida muerte alma ánimo y corazón o sea así se traduce también en la palabra y por lo regular en el nuevo testamento esta palabra 55 90 suche es la que se utiliza y en el antiguo testamento se utiliza la palabra nefesh hay otras palabras hermano que también a veces se traduce en alma pero que no de manera específica como estas dos palabras que estamos evaluando aquí ok veamos veamos entonces hermano que fue lo que sucedió en el principio porque en el principio lo que pasó fue es que hubo una separación del alma y del espíritu verdad recuerde hermano que el hombre desde el principio pues dios lo había puesto con capacidades extraordinarias verdad pero lamentablemente hermano esas capacidades cuando el hombre pecó entonces vino a ver realmente pues un descenso una involución en la vida del hombre verdad entonces cuando nosotros empezamos a ver realmente cómo es que cómo es que el alma y el espíritu se pueden separar esto esto solamente se logra a través de la escritura a través de la palabra del señor y digámoslo así hermano que decirlo es muy fácil pero en la práctica es muy difícil que haya una separación pero la biblia dice que si hay una separación dice hebreos 4 12 porque la palabra de dios es viva y eficaz y más cortante que cualquier espada dos filos penetra penetra hasta la división del espíritu o del alma y del espíritu es decir penetra hasta separar algunas versiones dice hace separación para a lo que es hermano el alma y lo que es el espíritu hace una separación porque porque son funciones distintas por eso es que hablamos en el principio de cómo era necesario que nuestro espíritu gobernara porque si nuestra alma toma el control nuestra alma no está dirigida por dios sino que está dirigida hermano por por lo que hay dentro del alma que aquí sería toda la información que tiene entonces sería una situación puramente teórica en el mejor de los casos y en el peor de los casos sería una situación negativa que con la que fuera guiado verdad entonces cuando hablamos de la separación de entre el alma y el espíritu eso eso hermano realmente es difícil y solo solamente la palabra del señor que es una espada doble filo hermano logra hacer esta función de separación verdad pero lo importante es tal vez no es solamente hablar de la separación sino que hermano que no es lo mismo espíritu que alma muchas personas confunden esos dos términos y no es exactamente lo mismo veamos veamos aquí hermano las partes del alma como ya dijimos el alma tiene tres partes básicas verdad pero ahora me pongamos los aquí en la palabra del señor en lucas 22 42 dice hermano diciendo padre si es tu voluntad aparta de mí esta copa pero no se haga mi voluntad entonces jesús está diciendo que él tiene una voluntad esta voluntad es la voluntad humana y lo que está haciendo él es entregando la voluntad a la voluntad del padre entonces la voluntad hermano es es como ya bien dije es la parte que nos ayuda en la toma de decisiones en la toma de decisiones para que nosotros tomemos una decisión lo tenemos que hacer con nuestra voluntad verdad por eso es que nosotros tenemos que saber a quién le rendimos nuestra voluntad porque hay personas que le rinden su voluntad a otras personas hermano y otras personas terminan decidiendo por ellos y eso no debe de ser así sino que nosotros debemos de mantener nuestra voluntad podemos oír un consejo podemos hermano pero al final a quien le tenemos que rendir nuestra voluntad es al señor entonces la voluntad hermano básicamente es el lugar donde tomamos decisiones es es nuestra parte neutra verdad por el otro lado está nuestro intelecto nuestra mente mire lo que dice efesios 4 23 en la versión félix torres amate renovados pues ahora en el espíritu de vuestra mente o interior de vuestra alma entonces aquí está hablando de la mente y esta mente hermano pues ese es el intelecto que esta esta sería la parte donde se guarda donde se procesa toda la información 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 que tenemos nosotros hermano por lo menos miren no voy a no voy a ir más pero por lo menos desde el momento que nosotros fuimos puestos como un espermatozoide en el óvulo de nuestra madre desde ahí en adelante hay información es increíble hermano decirlo verdad pareciera cómo es posible que yo me recuerde de eso no es que no es que te recuerdes pero la información ahí está puede hacer que tú no te recuerdes ni siquiera de los primeros años de tu vida pero la información ahí está en tu alma entonces entonces bueno ahorita estamos hablando solamente hermano de lo que es la la información la el alma el alma a través de la mente recibe la información la procesa la grava la hermano toda esa información y como ahí pues no solamente hay información del lado positivo sino que información del lado negativo por eso es que está sin importante estar ministrando constantemente cuando una esposa está embarazada con una mujer está embarazada el esposo tendría que estar ministrando y ella misma tendría que estarse ministrando constantemente para ministrarle cosas positivas a aquel bebé y no cosas negativas génesis 43 31 versión de traducción del lenguaje actual dice hermano luego se lavó la cara y controlando sus emociones controlando sus emociones note aquí hermano porque las emociones es la forma como se expresa el espíritu verdad las las expresiones digamos aquí expresiones del espíritu entonces entonces así es como se expresa el espíritu ante los demás verdad hermano que definitivamente pues es lo 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 tercero la tercera parte digamos de las de las de las tres partes que tiene el alma aquí pues una pequeña gráfica hermano de lo que es verdad aquí está la voluntad el intelecto la voluntad y las emociones verdad aquí está nuestro cuerpo esta parte externa sería nuestro cuerpo esto que estoy marcando aquí hermano luego para hacerlo de un color distinto vamos a ver esto sería nuestra alma y la parte más interna sería nuestro espíritu para que lo tengamos claro es una forma de expresarlo no es que sea hermano y donde tengo las rueditas yo dirá alguien no 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 es una forma de expresarlo solo para que sea entendible es una forma didáctica de hacer las cosas verdad entonces todos todas las personas tienen espíritu alma y cuerpo el problema es que este espíritu este espíritu hermano sin si no ha creído en cristo entonces el espíritu está muerto no que no exista si existe el espíritu pero está muerto y entonces es necesario darle vida a través del señor jesucristo ok miramos miremos ahora hermano la caída y levantar del alma porque el alma tuvo una caída en el momento que adán pues pecó cuando adán desobedeció y comió del fruto prohibido hermano ahí vino la caída del alma gracias a dios la biblia dice que de ahí vino el poster adán es decir jesucristo hermano y que a través de él él es el guardián de nuestras almas verdad y entonces a través de él ahora nosotros podemos llegar hermano pero también es pastor también bueno ya me metí a decir otras cosas pero voy a volver entonces entonces hermano este a través de de aceptar a jesucristo entonces se le da vida a nuestro espíritu y al darle vida a nuestro espíritu entonces tenemos la posibilidad de que venga una restauración y un reentrenamiento del alma para que el alma se encamine hacia donde se tiene que encaminar tal como lo dice el libro de débora marcha alma mía con poder marcha hacia donde hacia tu creador hacia tu señor hacia ahí tenemos que que caminar ahora génesis 2 17 dice más el más del árbol del conocimiento del bien y del mal no morirás no comerás perdón porque el día de que él comiera ciertamente morirás entonces aquí hermano está esto aquí es sin perdón sólo voy a marcarlo con color distinto hermano morirás aquí aquí fue la caída realmente del alma no es que el alma haya muerto porque el alma no murió lo que murió aquí fue el espíritu el espíritu murió verdad o muerte el espíritu el alma el alma entonces se degeneró se degeneró eso fue lo que sucedió con el alma entonces por eso es que ahora que nosotros ya venimos al señor es necesario hermano que vuelva a que haya una regeneración en el alma para que entonces de esa manera hermano ya quitemos la degeneración que hubo la malformación que hubo el mal entrenamiento que hubo hermano y que y que entonces le quitemos ciertos derechos al alma que fue adquiriendo en la medida que que caminamos sin el señor recuérdese que el señor hermano no hizo no hizo seres robot no hizo autómatas no hizo seres que que tenían que se tronaban los dedos y se hacían no sino que dios siempre ha creado seres seres que tengan voluntad que tengan poder de decisión para que en esa decisión escogen lo que es mejor dice dice génesis 6 3 entonces el señor dijo no contenderá mi espíritu para siempre con el hombre porque ciertamente él es carne serán pues sus días 120 años entonces hermano cuando hablamos de que él es carne no estamos hablando él es cuerpo sino que estamos hablando cuerpo más alma alma degenerada espero que usted me entienda mis garabatos entonces hermano este el señor entendió que ahora el hombre ya era carne ahora ya no era solamente hermano solamente pues que no estaba en la posición original sino que después de la caída y al hombre llegó a esta condición a tener un alma que se había degenerado un alma que necesitaba el proceso debido de restauración ahora la carne cuando hablamos de la carne estamos hablando del alma no genera regenerada y del cuerpo humano estos dos elementos estos dos elementos componen lo que es en la carne la carne no solamente se habla de cuerpo sino la carne se habla de cuerpo juntamente con alma no es decir que el alma controla el cuerpo cuando se habla de la carne y por el otro lado está el espíritu por eso es que la batalla de la cual habla pablo en repetidas oportunidades en sus en sus cartas hermano es es precisamente la batalla entre el espíritu y la carne el espíritu y la carne no se habla por lo regular no se habla de la batalla entre el espíritu y el alma no se habla de la batalla del espíritu y la carne porque la carne el alma controla la carne y ahí la tiene la tiene sojuzgada pero cuando ya viene la luz del señor y entonces el espíritu de dios empieza a obrar en nosotros y en mano empieza a hacer esa separación mire lo que dice en lo que dice la escritura en el libro o carta a los romanos hermano capítulo 10 verso 9 que si confesar es con tu boca que jesús es el señor y creyeras en tu corazón que dios le levantó a los muertos será salvo entonces aquí empezamos a ver hermano pues la la el proceso de restauración de lo que es la carne entonces lo primero que necesita es la salvación una vez hermano nuestro espíritu murió porque eso fue lo que murió recuérdese con el al comer del árbol de la del conocimiento del bien y el mal de cierto morirás pero el alma no murió porque las emociones la voluntad y el intelecto siguen existiendo entonces el alma no está muerta no murió el cuerpo porque el hermano ahí estaba adán verdad lo echaron después del huerto entonces que fue lo que él murió de él su espíritu al morir su espíritu perdió su relación con dios lo lo apartaron del huerto y entonces ahora es necesario volver pero para volver entonces lo primero que se necesita la salvación y cómo se obtiene la salvación pues aquí lo dice confesando con nuestra boca y creyendo en nuestro corazón dos cosas importantes y creyeres con tu corazón y confesar es con tu boca entonces serás salvo entonces ahí empieza el proceso la salvación en ese proceso entonces se da hermano lo que se conoce esto es instantáneo por supuesto hermano se da lo que se conoce como el parto gemelar es decir cuando la persona nace de nuevo entonces al igual que sucedió con rebeca que dice cuando se cumplieron los días de la luz aquí que había mellizos en su seno esto es esto es un es una sombra solamente para entender lo que lo que sucede en nuestro ser porque hermano realmente cuando nosotros aceptamos a cristo llegamos en el sentido espiritual a tener ese parto gemelar verdad y entonces dice romanos 8 o 9 sin embargo vosotros no estáis en la carne sino en el espíritu si en verdad si en verdad el espíritu de dios este espíritu de dios es el espíritu del espíritu santo verdad habita en vosotros pero si alguno no tiene el espíritu de cristo el tal no es de él entonces no es lo mismo hablar del espíritu de dios que el espíritu de cristo son dos cosas distintas verdad el espíritu de dios que es el espíritu santo hermano es es el poder y recibiréis poder cuando venga sobre vosotros es el poder la fuerza a mí me cuesta un poquito a veces expresarme con relación al espíritu santo porque es una persona y a veces pues nosotros hablamos de la fuerza es el poder pero realmente es la persona de la tercera persona de la trinidad de dios hermano que que se manifiesta ahí entonces es lo que nos va a ayudar y el espíritu de cristo es el modelo de vida ya lo vamos a poner ahí en un momentito es el modelo de vida que nos ayuda para que nosotros alcancemos esa estatura por eso es que mire si nosotros no tenemos el espíritu cristo de cristo no tenemos modelo modelo de vida si no tenemos el espíritu de dios no tenemos cómo alcanzar ese modelo de vida y eso es lo que pasa con muchas personas que al final se terminan frustrando por no alcanzar porque tratan en sus propios medios de ser mejores personas nosotros tratamos buscando ser mejores personas nosotros el espíritu de dios nos va a ser personas conforme a la voluntad de dios no para que los demás ya que buena gente es no no pretendemos eso hermano este si no hermano sino que lo que pretendemos es agradar a dios porque el que haya gracia entre los ojos de dios también la hallará delante de los hombres ok entonces en la salvación se dio el espíritu de cristo que es el modelo de vida para el alma y el espíritu santo que es el motor que nos ayuda a llevar este modelo de vida a través del espíritu a través de este aquí hablamos del espíritu humano verdad y aquí estamos hablando del espíritu santo que son dos cosas muy muy distintas verdad entonces el espíritu santo le pertenece a dios el espíritu humano nos pertenece a nosotros y en hasta que nosotros recibimos a cristo hasta ahí nuestro espíritu tiene vida ok ahora el parto gemelar hermano este se puede ver en dos facetas del nacimiento biológico y del nacimiento espiritual del nacimiento biológico que fue lo que sucedió hermano que cuando nosotros nacimos entonces hermano empezó el espíritu y luego la carne verdad es decir hermano ahí vino el parto general porque vinieron las dos cosas juntas el alma tomando control cuando nosotros nacimos inmediatamente nacimos nos dieron un espíritu vivo pero inmediatamente nos imputan el pecado en el nacimiento y pavo entonces nosotros morimos morimos cuando somos conscientes del alma ahí viene la muerte espiritual entonces y entonces qué es lo que sucede qué es lo que sucede hermano que que ahora este entonces viene el espíritu del hombre por el otro lado está la carne ese es el parto gemelar en el aspecto biológico en el aspecto espiritual es como ya dijimos el espíritu de cristo y el espíritu santo ahí se da también hermano el parto gemelar tanto en lo biológico como en lo espiritual ahora si vemos aquí entonces hermano veamos aquí las tres las tres facetas vamos a ver el orden divino para la salvación número uno es cuando se salva nuestro espíritu esto es creyendo en cristo y para un cristiano esto ya es algo pasado porque ya creyó ya fue algo entonces su espíritu ya tiene vida luego hermano en el tiempo presente dios está trabajando con nuestra alma trabajando con nuestra alma y por eso debemos de rendir entregarle disponerle nuestra alma al señor rendirle nuestra alma al señor para que él siga trabajando porque el tiempo es corto y por el perdón perdón dios mío que hice perdón este que me quedé aquí que dios me ayude bueno y luego entonces le decía hermano que en el tiempo en el tiempo futuro es cuando nuestro cuerpo va a ser transformado sé que el trabajo de dios esto es pasado esto es esto es futuro y esto es el tiempo presente el alma es donde dios está trabajando aquí es donde dios quiere centrarse ahí es donde dios quiere hacer su obra con nosotros dejemos que la obra de dios se manifieste que la obra de dios se revele que la obra de dios hermanos se pueda desarrollar en nuestra vida amén entonces este es el orden divino veamos aquí hermano el lo que es lo que es el conocimiento del alma verdad es decir es necesario que nosotros sepamos cómo cómo es nuestra alma cómo es nuestra alma mire mire lo que dice santiago hermano capítulo 4 versículo 4 o almas adúlteras no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad hacia dios por tanto el que quiere ser amigo del mundo se constituye en enemigo de dios es decir que nuestra alma hermano no busca lo bueno por eso es que cuando se habla de la carne a la verdad el espíritu está animoso pero la carne es débil es porque el alma siempre hermano va a querer controlar al cuerpo y querer batallar en contra del espíritu el es el alma como le fue encomendada le fue delegada el cuerpo le fue delegado el cuerpo entonces siempre lo controla si no tiene la dirección del espíritu humano y el espíritu humano guiado por el espíritu de dios entonces el alma lo que va a terminar haciendo es su propia voluntad verdad entonces esto es esto es tremendo el alma sin dios se vuelve independiente hermano y siempre siempre hace cosas indebidas hay versiones que en lugar de decir almas adultas dice almas infieles verdad almas infieles porque porque el alma siempre busca el deleite busca el placer mire pero ahora entonces viene el salmista y el salmista dice bendice alma mía al señor y no te olvides de ninguno de sus beneficios entonces vimos que el alma es infiel pero por el otro lado hermano el alma es olvidadiza es decir que es decir que hermano el alma se olvida usted se da cuenta que y eso nos pasa nosotros mismos no hablemos de otras personas pero pero veamos el ejemplo en otras personas para que entendamos que así somos los humanos hermano mire cuántas cosas buenas hizo dios al pueblo de israel en la travesía del desierto pero si usted se da cuenta hermano constantemente el pueblo de israel se se levantaba y se rebelaba contra dios constantemente hacía cosas desorden desordenadas constantemente hermano este se iban en contra de los mandatos del señor entonces el alma es olvidadiza por eso es que david bendice alma mía al señor es decir la ministraba y eso es necesario que nosotros lo ministramos como es nuestra alma pues número uno es infiel es adúltera hermano pero también es olvidadiza es parte de las cosas que tiene nuestra alma verdad mire lo que dice aquí es es el alma es acomodada y diré a mi alma alma tienes muchos bienes depositados para muchos años descansa come bebe diviértete es decir que al alma lo que le gusta es el placer el placer el deleite hermano es lo que busca el alma si se satisface el alma pero cuando nosotros vamos re re entrenando nuestra alma entonces lo que sucede es que dios empieza a trabajar con esa alma y entonces al alma ya le empieza a gustar las cosas de dios cuando empezamos a erradicar lo que a dios no le agrada entonces hermano empezamos a a poner nuestra alma en la posición correcta y entonces nuestra alma se reordena para poder agradar a dios con todo lo que hace verdad recuérdese que hermano todas las cosas negativas emanan del corazón y es también el alma es parte de ok veamos veamos aquí hermano la contaminación del alma recuérdese que dios cuando hizo al hombre le hizo un alma perfecta eso lo dice la escritura y lo vamos a ver a leer en un momento hermano definitivamente nada malo procede de la mano de dios cuando dios creó al hombre lo hizo un estado en un estado perfecto en un estado correcto sin embargo hermano el alma se contaminó entonces veamos aquí mire lo que dice eclesiastes 7 29 en la versión dios habla hoy solamente encontrado lo siguiente que dios hizo perfecto al hombre pero este se ha complicado entonces el alma cuando vino hermano el pecado ahí hermano el alma se contaminó y el alma como es una figura en la sombra de lo que es canaán verdad por lo menos canaán tenía dos tipos de de habitantes los habitantes propios del lugar que eso representa actitudes de nuestra alma y por el otro lado los los habitantes que eran extranjeros y habían llegado a conquistar eso son figuras de espíritus inmundos entonces el alma podría estar invadida hermano por malas actitudes o podría estar invadida hermano por espíritus inmundos en un momento dado es decir las malas actitudes abren puertas para para espíritus inmundos y que dios nos guarda entonces dios lo hizo perfecto pero este se complicó ahora fíjese lo que dice según de corintios 7 1 así que amados puesto que tenemos tales promesas limpiémonos de toda contaminación contaminación de carne que es carne cuerpo más más alma no restaurar y de espíritu o sea que hermano cuando el alma vive vive pues sin la dirección del espíritu entonces se contamina se contamina pero esas contaminaciones llegan a afectar también el espíritu no sólo se contamina el alma sino que también se contamina el espíritu entonces por eso es que es necesario limpiarse de la contaminación tanto de alma como de espíritu ok ahora entonces entonces hermano viendo esto entendemos que el alma pues en el momento que cayó pues prácticamente hermano se contaminó se degeneró hermano se mal entrenó viene cristo nos salva y ahora nos abre la puerta para que haya una restauración y todos todos los hijos de dios tenemos la oportunidad hermano de restaurar nuestra por supuesto hermano que algunos van a tener que restaurar su alma después después de esta vida es decir algunos van a morir no restaurar su alma y por eso van a tener que restaurar su alma después de esta vida otros la están restaurando aquí y esos van a ser galardonados tanto aquellos que que restauran su alma pero mueren en un momento dado esos van a tener un privilegio hermoso son los perdón los muertos en cristo que van a resucitar primero hermano que en el momento del arrebatamiento y luego los otros que estén vivos que han restaurado a su alma serán parte también de la iglesia entonces el alma necesita hermano esa esa restauración esa esa ministración de parte del señor y por el por medio del espíritu de dios a nuestro espíritu y ahí empezar a trabajar entonces mire mire lo que dice lo que dice romanos en su capítulo número 6 versículo 4 por tanto hemos sido sepultados con él por medio de su muerte para a fin de que como cristo resucitó entre los muertos por la gloria del padre así también nosotros andemos en novedad de vida aquí de lo que está hablando es el bautismo bautismo en agua y el bautismo en agua no es más que el nuevo nacimiento nuevo nacimiento del alma es decir que cuando nosotros creemos en cristo ahí nace de nuevo nuestro espíritu cuando nosotros hermano cree nos bautizamos nace de nuevo nuestra alma oígame bien y cuando nosotros somos bautizados con el espíritu santo ahí nace de nuevo nuestro cuerpo y empieza el proceso hasta que hermano cuando suene la final trompeta llegue la transformación ok pero entonces el alma vuelvo al alma aquí hermano el bautismo en agua es el nuevo nacimiento del alma por eso es que es necesario bautizarse no hay que dejar el bautismo para otra época por otro tiempo sino que hay que hacerlo instantáneo inmediato hermano hay que bautizar porque eso es el nuevo nacimiento del alma y ahí empieza la restauración del alma ahora cuando vamos a la escritura hay varios pasajes que nos hablan de una manera directa de una manera literal de la restauración del alma hay muchos que tienen el concepto de la restauración aunque no habla de una manera literal pero el salmo 23 3 dice él restaura mi alma me guía por senderos de justicia por amor a su nombre recuérdese que la escritura dice el señor es mi pastor y nada me faltará si empieza este salmo entonces qué es lo que trae restauración al alma cuando nosotros reconocemos un pastor hay hoy a reconocer a dios como pastor sí pero no se olvide que dios tiene delegaciones aquí en la tierra y entonces dios es nuestro pastor como el padre de nuestro pastor el hijo también es pastor y el espíritu santo también es pastor eso lo dice la misma escritura pero entonces delega en la tierra pastores para que trabajen esa restauración guiándonos a senderos de justicia y todo lo que dice hermano este salmo tan precioso y tan conocido entonces la aceptación de un pastor trae restauración del alma cuando una persona no acepta a un pastor está rechazando la restauración de su alma cuando una persona llega a la iglesia si mire mire está bien está bien me gusta usted como predicador gloria a dios predica bien ves a otros ya yo no me estoy poniendo aquí así dicen me gusta predica bien me gusta como predica pero no eso de ser mi pastor no 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 ella no está rechazando al pastor tal como le dijeron a samuel verdad cuando cuando los israelitas le pidieron a samuel que les pusieron rey y samuel fue con dios y le dijo mire mira señor me están rechazando no samuel tranquilo no te están rechazando a mí a no están rechazando a ti a mí me están rechazando entonces cuando alguien rechaza un pastor aquí en la tierra está rechazando al que lo delegó hermano y está rechazando la restauración también ok sigamos el salmo 19 7 dice el la ley del señor es perfecta que restaura el alma entonces que otra cosa trae restauración al alma hermano la ley y que es la ley pues es la palabra del señor la palabra la palabra trae restauración a nuestra alma hermano mire es importante que nosotros nos sometamos a la palabra del señor que nos dejemos ministrar por la palabra del señor que nos expongamos a la palabra porque aparte de que activa la palabra del señor activa la la fe también activa el temor de adiós en nosotros hermano por eso es que es tan importante cuando nosotros escuchamos la palabra del señor porque la fe se está desarrollando hermano y eso nos está activando el temor a dios y el temor de adiós nos lleva a otras cosas porque ahí se perfecciona la santidad y la santidad nos lleva al encuentro con el señor o sea que al final de cuentas esto es esto es algo maravilloso por eso hermano escucha la palabra atiende a la palabra oye la palabra y ahí el señor va a obrar en tu vida lamentaciones capítulo 1 verso 16 reina valera actualizada por estas cosas lloro mis ojos mis ojos se desbordan en la vida porque se ha alejado de mí el consolador el que que restaura mi alma quien es el consolador que restaura el alma el espíritu santo bendito de dios espíritu santo trae consolación hermano entonces quien trae restauración el espíritu santo hermano si el espíritu santo hoy estamos en la dispensación del espíritu santo desde allá del año que 33 que jesús hermano murió y resucitó en ese año en el año 33 desde ahí fue derramado el espíritu santo y desde ese tiempo para esta fecha está haciendo su obra en nuestra vida está trabajando y pues en la vida de la iglesia no es que usted empezó en el año 33 ya no estuviera vivo ya hermano sino que me refiero a la iglesia dios ha estado trabajando en la iglesia en ese tiempo y le pedimos al señor que el obre a través y que pues espíritu santo nos restaure y haga la obra en nosotros veamos que otras cosas restaura el el cual será restaurador de tu alma y sustentará tu vejez pues tu nuera que te ama lo ha dado a luz y ella es de más valor para ti que siete hijos hermano en este caso en este caso se está hablando del hijo de del hijo de 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 ruth verdad del hijo de ruth y que se iba a volver un restaurador es decir dar frutos para dios trae restauración al alma cuando nosotros vemos porque aquí está hablando de un hijo es un fruto el fruto del vientre es cuando nosotros empezamos a ver hermano los frutos de dios en nuestra vida eso trae restauración porque eso trae una motivación para nuestra alma de tal manera que se vuelve un círculo virtuoso y eso va restaurando va restaurando y el señor va trabajando también en algunas otras versiones se 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 da a entender que el restaurador no era el hijo sino el restaurador era vos el esposo entonces hermano también quien es restaurador aquel que nos redimió porque vos redimió a ruth entonces cristo trae restauración también a nuestra vida verdad como el esposo hermano que nos redimió para que fuéramos de su propiedad luego joe capítulo 33 verso 29 aquí dios hace todas estas cosas con el hombre dos y tres veces para restaurar el alma de la fosa y para iluminarlo con la luz de la vida aquí está hablando de la disciplina que dios trae a nuestra vida hermano y a través de la disciplina dios trae una restauración por eso es que es importante reconocer una autoridad porque al reconocer una autoridad entonces eso está íntimamente ligada a la disciplina el señor dice yo corrijo y disciplino a los que tomo por hijo verdad los amo pero los corrijo y los disciplino entonces una una autoridad hermano parte de sus funciones es corregir y disciplinar entonces la disciplina trae también restauración para nuestra alma verdad y y luego pues hermano veamos este 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 último ejemplo estos dos últimos ejemplos salmo 35 17 señor hasta cuando verás esto restaura mi alma de sus quebrantamientos mi vida de los leones que es lo que restaura el alma cuando nosotros vemos como dios nos libra de diferentes circunstancias hermano el ver ver la obra de dios en nuestra vida de cuántas cosas dios te ha librado de cuántos peligros dios te ha guardado cuando tú empiezas a evaluar y empiezas a ver ya con ojos espirituales la obra que dios ha hecho en tu vida eso es algo maravilloso eso es algo hermano digno de de mostrarle gratitud al señor pero aparte de que nosotros le mostramos gratitud eso trae restauración a nuestra alma hermano cuando pasamos por los momentos difíciles las dificultades ahí hay restauración a nadie le gusta pasar los quebrantamientos como dice aquí hermano a nadie le gusta pasar por momentos de dificultad nadie le gusta pasar por momentos hermano angustioso sin embargo nos damos cuenta hermano que cuando pasamos ahí dios está restaurando nuestra alma mire no es la mejor forma de restauración que dios tiene pero si es la más común hermano porque porque a nosotros nos cuesta y pasar la dificultad pasar el sufrimiento pasar la angustia pasar la la tribulación hermano en medio de eso aprendemos y nuestra alma está siendo restaurada entonces mire yo no quiero pasar por sufrimiento y no quiero pasar por momentos de dificultad pero si si yo no voy a entender de otra manera no voy a aprender como dios quiere entonces hermano va a ser necesario y prefiero eso hermano y no pasar el sufrimiento de la gran tribulación mejor el sufrimiento de las tribulaciones presentes y no el sufrimiento de la tribulación que es algo futuro y luego termino con este versículo en mateo 18 3 en la versión código real que dice de cierto os digo si no os no hacéis arrepentimiento para experimentar una transformación interior radical al punto que vuestras almas sean restauradas hasta volver a ser como niños de ningún modo encarece el reino lo cierto como se restaura nuestra alma cuando nosotros hermano dejamos de parecer adultos y nos hacemos como niños digo de parecer porque a veces aparentamos ser adultos y maduros pero no lo somos entonces hay que ser maduros en algunas cosas bueno hay que ser más hay que madurar pero hay cosas en las que hay que aprender a ser como niños porque hermano cuando uno es niño uno evalúa las cosas de manera muy distinta no hay no hay egoísmo a menos que uno mismo lo 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 ministre a sus hijos no hay muchas cosas en la etapa de niños la humildad la sencillez hay muchas cosas le no hay malicia en el corazón a menos como digo que una persona adulta le ministre eso en el corazón de un niño entonces ahí viene la restauración cuando nos hacemos como niños por ejemplo en el momento de la alabanza dice la biblia que de los niños y los de de pecho él él fundó la alabanza hermano entonces en la alabanza ahí podemos ser como niños hagámonos como niños expresémonos como niños es algo precioso pero entonces el alma está siendo restaurada en la medida que nosotros hermano nos depositemos en las manos del señor haciéndonos como niños para para poder recibir esa restauración que viene de parte del señor bueno hemos llegado a hermano al final y queremos pues agradecerle al señor verdad por su misericordia del alma es un tema demasiado amplio aquí abordamos dos tres cositas pero en algún momento con con la iglesia abordamos algunos temas del alma hermano en una serie de estudios que estuvimos dando y vimos que es una es un tema demasiado amplio aquí es un resumen es un extracto para que nosotros conozcamos hermano que es el alma cuáles son sus funciones hermano y cómo podemos restaurar nuestra alma así que vamos a dejar esto hasta aquí quiero que hagamos una oración hermano suplicándole al padre siempre que nos ayude para que esta enseñanza sea de bendición y que aprendamos nosotros porque ese es el propósito y que sea parte de la administración doctrinal y de los fundamentos que está el señor poniendo en nuestra vida padre en el nombre de jesús venimos delante de ti siempre con gratitud suplicando tu bondad suplicando tu misericordia suplicando tu ayuda papito lindo por amor a tu nombre yo te suplico señor que nos enseñes que nos instruyas que nos bendigas que nos que te manifiestes en nuestro corazón y nuestra vida por favor papayito te lo estoy pidiendo padre sé que tú eres bueno sé que hasta aquí tú te has manifestado tú has obrado señor de manera muy especial por favor padre tus manos nos encomendamos clamamos pedimos misericordia y pedimos tu ayuda padre por favor ayúdanos a que esta enseñanza pueda grabarse en nuestro corazón pero más que una enseñanza que se convierte en un estilo de vida para nosotros que esta sea la parte teórica pero que la llevemos a la práctica señor por amor a tu nombre en el nombre de jesús te lo estamos pidiendo gracias padre gracias hijo y gracias espíritu santo aleluya amén y amén dios los bendiga dios los guarde mis amados hermanos que la mano del señor esté sobre ustedes gracias padre Gracias.